Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante son las que más invaden Ya llegamos aquí a Lázaro Cárdenas Creo que en la cámara se va a ver más claro Aquí si probate un poquito porque está bien blanco todo afuera por la tierra blanca precisamente Que ya nos empolvamos oiga Aquí si no viene con el maquillaje, aquí se empolvan todos Pero aquí vemos con el señor Roberto González García Ahí que nos manda por allá también su hermana Mari González Y su otra hermana Cristina Que está en Maryland En McAllen, Texas Y pues a dónde vamos ahorita oiga Aquí al panteón Al panteón, ahí quien se encuentra en el panteón, platíquenos tantito Ahí es donde está mi mamá y mi papá Sí, de hecho la vez pasada estábamos platicando ahí con la señora Mari Y pues le dije, bueno, en mis videos siempre aparecen todos Y en esta ocasión también decidimos venir al panteón Porque pues bueno, son unos viejones Y aunque se dio también, mi madre se me acaba de ir hace poco Pues siempre van a estar presentes en todas las fiestas Y en esta fiesta van a estar presentes Porque hoy cumpleaños Eh, hombre, Lucino Lucino Y... María Concepción María Concepción Y José José Danilo José Danilo Andy, les decía que aquí los han anotado, son cuatro Son cuatro Ahí dije que tenían Ah, María Isabel también, sí, cierto Que decían Este, cumplen Ya se me fue, ahí que Unos cincuenta, otros sesentos Pero bueno, todos son ahí Ya juntando son como doscientos Y bueno, ahí vamos a disfrutar la bonita fiesta Hoy vamos aquí al panteón A visitar a su papá ¿Cómo se llama su papá? Dionisio González ¿Y su mamá? Leonor, vencido Andile, pues Ahorita vamos a visitarlos Porque también son parte de esta fiesta Acá desde Lázaro Cárdenas Y hasta Macal, en Texas Pues bueno, ya estamos acá Lo que es el panteón Véngase, Chuy Así le queda como la canción Véngase Véngase Llegamos con Don Roberto Y pues bueno, ya llegamos al panteón Aquí, en Brasil De Lázaro Cárdenas No habíamos, de hecho no habíamos venido nunca Es la primera vez que venimos Y pues bueno Y pues aquí les decía Ya vamos llegando aquí a lo que es Vamos a ver al señor Me decían, perdón Don Dionisio Donicio Y a la señora María Leonor Que bueno Este, por ahí platicamos Con la señora Mari La vez pasada les decía Y pues dije Bueno, vamos a ser partícipes aquí A los señores A los viejones Y pues aquí vamos A sus tumbas A estar un ratito Con ellos Y pues Ahora sí que Por ahí me platicaban Que no había podido venir, ¿verdad? Sí No podían venir Y pues aquí vamos a grabarlos Ahorita Ya a mí Muchas veces hemos andado grabando Es difícil para mí A veces grabar Cepelios Pero hemos grabado también mucho Sí Es de una manera, ¿verdad? Ahora sí que Pues para la familia Que quede, recuerdo Sí Aquí es Aquí viene estando quién Su mamá Ah, bueno Aquí está Pues la señora Aquí en esta tumba Mire Que bonito le tienen, oiga Porque después ya Ahora sí que Que eso es también parte De que cuando se van Pues hay que estarlos Este Seguiendo viendo, ¿verdad? Sí Mira nomás Que bonita tumba aquí La señora Leonor García Y bueno, un saludo a toda la familia de ella García Este Y acá de este lado Está el señor Dionisio González Dionisio González Está de este lado Acá Aquí le puse los nietos Ahí los caballitos Y pues bueno Ahora sí que A la señora María Y a la señora Cristina Hasta allá Hasta donde están Hasta Texas Bueno Ahora sí yo cumplí Mi labor Vamos a Ahorita vamos a divertirnos Vamos a pasárnosla bien Pero independientemente de eso Pues tenemos que Esta misión De venir a grabar Acá la tumba de los señores Oíganse Los Sí 4 años 2016 Y pues bueno Yo siempre he dicho Parte de De los mexicanos También las traiciones Pues es la muerte Y es parte De que se lleva Sigue llevando Es muy Muy también Que son las Estas de Como son las patas De león ¿Cómo le dicen? Con el cepazuche Y bueno Pues aquí tiene ahorita Proyectas artificiales Y muy bonitas Y muy bien adoradas Luego su papá se anocan Y dice A mí también ¿Por qué tienen Encorrala a la señora Ya de que la va? Para que no se le salga ¿Verdad? Ya vamos Estamos aquí Y son esta Esta El techito Aquí estamos Algunas palabras Que le quiere decir A sus hermanos Que están hasta allá Al otro lado No pues muchas gracias Que Dios les ayude A ellas Y les deseamos Que se encuentren bien Allá en el lugar Sontán Y pues bueno Ahora sí que Le digo Vamos a estar Algo Algo aquí Ahorita Para el poquito Aquí está la bolsina Aquí Que no pega tanto Ya se aplacó Ya ven Hay viento No dejan Y como arte De magia Se aplacó Bueno Eso es lo que pasa También en los panteones Siempre por eso Les digo Los viejones Están con nosotros Ahorita van a estar Con nosotros Ahí también Se van a estar Divirtiendo Se sienten divertidos Porque son tus hijos Juntos ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son? Oiga Hacemos Diez O sea Ahorita Hacemos diez Diez ¿Y hay hermanos También que ya fallece? El primer Sí Ah mire Sí ya fallece Hacemos diez Diez Eran once El total Bien No más De hecho Ahorita dije ¿Cuántos son? Porque estas van a acelerar Cuatro Y dos que están allá Son seis Ustedes siete Bueno ahorita Están tres allá Ah tres Con mi hermano Raimundo Ah Raimundo Bueno Le mandaba ¿En qué parte está? En esta Norte caro No pues aquí cerquita Casi la pegada Pues le mandamos un saludo Al señor Hasta por allá Y bueno pues aquí Venimos a visitar Sus tumbas De sus papás Del señor Dionisio González Arremendariz Y de la señora Leonor García Llamas Pues les mandamos Ahora sí que Saludos hasta el cielo Que van a estar con nosotros Ahorita Van a ver que va a estar Se va a poner bien En el ambiente este Y ahorita Se quitó el aire De la arte Máquina Así Y otra vez Como que se apiquita Es para que vean Que están presentes aquí Ya se me chino el pelle Porque es verdad Yo creo mucho en eso También Este puso Así que mi madre También desde que se fue Yo tenía casi trabajo Y ahora me está saliendo Y por eso estamos aquí también Y bueno Pues les mandamos un saludo Hasta allá A todos Hasta el norte Carolina Al compadrito Raimundo González Y a su hermana Y a su hermana Mari González Que está en Maryland Y a Cristina Que está en Macal En Texas Ahí está Bueno Les mandamos un saludo Y arre Porque se alcanzan Y aquí estamos Desde el panteón De Lázaro Cárdenas De Tulatamolipas De Lázaro Cárdenas En la ciudad De Lázaro Cárdenas De Lázaro Cárdenas De Lázaro Cárdenas De Lázaro Cárdenas